El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es uno de los principales causantes del cambio climático. Los bosques absorben y almacenan el carbono, y contienen más carbono que el que se encuentra actualmente en toda la atmósfera. Sin embargo, la deforestación por el cambio de uso de suelo, explotación excesiva, el incremento de los incendios u otros factores, libera nuevamente el carbono hacia la atmósfera. La deforestación genera más dióxido de carbono que todo el transporte mundial. La Organización de las Naciones Unidas propone como parte de la solución el mecanismo RED, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Más, la conservación, el aumento y manejo sostenible de los acervos de carbono en los bosques. RED Más busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de nuestros bosques, y garantizar la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que viven en ellos. RED Más busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de los acervos de carbono en los bosques. RED Más busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de los acervos de carbono en los bosques.